Y se amaron dos caballos, miró usted que maravilla Miró usted que maravilla, y en la casa de la mancha Y en el patio de pandilla, se enamoró mi caballo Con una de poder castilla Ella lo llevó lejaba, y se puso muy coqueta Ella lo llevó lejaba, porque comprendió que era distinto de lo demás Y se empezó a saltar, cuando la piedra caía Y en la casa se besaron, y en la casa me escaparon La querida la corría Del mirado de una viña le grite con un goceo Me grite con un consejo, deja la caballo mi ojo Ya lo mueve, galopá Tus amores con la yegua, te va a contar con la Me contento con el linchón, galopando me decía Eso ya no puede ser Y me cae lo que no haría si me gusta una mujer Y se amaron los caballos con la yegua de castilla Yo no tuve que dejar Que corrieran por el campo de un goceo de la libertad Hubo un romance de feria con la esquina de colores Con la esquina de colores, un poco más de la feria Con la esquina de colores, la música fue un relincho de sol Relincho de amores Con los cantos de castilla, luna de miel de bocada Luna de miel de bocada, caballos con la yegua Y de miña se besaba Y nací por calazano Con un lucero enlulado Con un lucero enlulado Casar a las cuatro patas y a los cinco asegurados Y el hijo de aquel romance lleno de sangre torrera Lleno de sangre torrera El hijo de aquel romance lleno de sangre torrera Yo que pedía la llave una razana lucera Tenía su congelo la misma sangre su buena La respetó a su familia y la corteó en la vena Se le hace con otro caballo A la yegua cartuana A la yegua cartuana Y como no era torero, no lo hizo paso en grana ¡Suscríbete al canal!